Es el empresario, el organizador del mañana será bonito. Diomar, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los oyentes. ¿Cuánta gente metió el viernes, cuánta gente metieron el sábado? En boletas, 49.200 y 49.700. Prácticamente 50.000 personas a día. ¿100.000 personas entre los dos días? 100.000, sí señor. Y fuera de boletas había algunos invitados, me imagino, ¿no? No, pero los invitados también tenían sus boletas para poder ingresar al evento. O sea, 99.000 flat asistentes. Sí, señor. ¿Y qué balance tienen ustedes, Diomar, que dijo Karol G? Porque la verdad fue un evento muy impresionante. Al final terminaron haciendo una transmisión que llegó a los pueblos de Antioquia como ella lo quería. ¿Qué hablaron después? Con Karol G directamente no hemos hablado, pero sí con todo el equipo. Están felices de todo lo que sucedió el fin de semana, del buen comportamiento del público. Todos los asistentes fueron a disfrutar de este, de manera que era bonito fest y a adicionarle el día. Con la transmisión en los municipios, pues prácticamente toda Antioquia, así que toda Colombia feliz de este gran evento. Sí, a usted como organizador de eventos, Diomar, ¿qué experiencia, qué lecciones le deja el festival que armó Karol G? Francamente, en eso a nosotros cada vez se nos pone más complicada la situación para los nuevos shows, porque estos shows se vuelven prácticamente insuperables. Sí, o sea, el próximo artista que venga a querer hacer un show en la ciudad de Medellín, pues, tratará de sobrepasar lo que dice que es bastante complicado porque, francamente, fue un montaje espectacular, con una producción técnica impecable, un audio, video, todo lo que se montó de última tecnología fue muy bien confesionado. Diomar, hablemos del montaje del festival, porque se tomaron toda la unidad deportiva de la Tanasio Girardot, y según dice mucha gente, duraron dos horas más o menos para recorrer, felices obviamente, pero para recorrer todo lo que habían montado. ¿De quién fue la idea? ¿Quién lo montó? ¿Cómo se organizó ese mundo de la bichota en el mundo de Carolina? A ver, claro, lo que quería, pues, era traerle eso a su ciudad, hacer un show sin precedentes, hacerle un festival a Medellín, y se logro, gracias a Dios, con la ayuda, pues, muchas empresas involucradas en este gran concierto, en especial, pues, la empresa de Karol G, Vibras Lab, Breakfast, también estuvo muy presente en esta parte del festival, y, no, pues, fue un montaje de alrededor casi de 15 días, donde habían experiencias, habían actividades, habían muchos sitios instagramables, claro que la gente también, pues, estuviera por todas las redes, y, no, no, creo que la gente se gozó de ese festival, el primer día fueron alrededor de 21.000 personas, el segundo día fueron 25.000 personas, madrugaban, porque llegaban desde las 10 de la mañana a gozarse el festival y luego pasar al concierto. ¿Usted organiza también el concierto de Karol G de abril en Bogotá? Sí, señor, sí, sí, acompañé con seis, mientras... ¿Quiénes no fuimos a Medellín y esperamos ver a Karol G en Bogotá, va a ser algo parecido? Vamos a hacer muchas cosas, pues, muy similares a las que se hicieron en Medellín, las experiencias vamos a tratar también de llevarlas a Bogotá, pues, si no se pueden todas, y las que quepan alrededor del campín, pero sí vamos a hacer algo muy similar. Pero, pero, mejor dicho, ¿viene el Fercho a Bogotá también? Sí. No, no, eso sí, eso, eso son, si ya son los invitados, son de último momento. No, eso qué, pero qué último momento, si es que duermen juntos, hombre. Ojalá, ojalá que vaya. Dios me va a ir hablando de eso de los invitados. Es que se presentaron en Medellín. Romeo, que es el de la bachata. Sí, el de la bachata. El de la bachata. DJ Tiesto. Becky G fue el sábado. Peso, Peso Pluma. El viernes. Peso Pluma, Tiesto y Fade el sábado. Y sobre eso le quería preguntar a Omar, ¿cómo se eligió quién iba en qué día? Porque los que compraron la boleta primero, que fueron los que fueron el viernes, estaban un poco descontentos porque no les tocó ni Fade, ni Tiesto, ni Peso Pluma. Entonces, ¿quién hizo la distribución de los invitados de las sorpresas? Primero, francamente, pues, todas las boletas se vendieron solo para ir a ver a Karol G. Sí, o sea, la gente compró la entrada para ver a Karol G. Y, lógico, estos son valores agregados en cada uno de los días. Eso lo hace, por supuesto, Karol G y su equipo. Ellos son los que deciden qué día tocan unos, qué día tocan otros. Y creo que los dos días fueron todos los invitados, fueron espectaculares. Además de los invitados, tuvimos artistas también que hicieron el Open antes de... Y también fueron muy exitosos. Eso también viene de los asistentes. Sí. También hubo niños. ¿Cuántos de estos 100.000 eran niños? Porque tengo entendido, además, que las boletas se agotaron rapidísimo. Y lo digo porque estuve intentando buscar personalmente boletas y ya estaban completamente agotadas. Sí, teníamos una tribuna que es Occidental Baja Menores, que prácticamente en todos los últimos conciertos que hemos organizado en Medellín se ha habilitado para menores acompañados de adultos responsables. Una zona libre de licor, libre de bebidas alcohólicas. Estaban en esa zona 4.000 cada uno de los dos días. Sí. Diomar, ¿quién trajo a Young Mico? Que me dicen que fue la locura en el concierto de los dos, el del viernes. Creo que fue Young Mico, ¿no? Sí, Young Mico fue el día viernes. Es una artista que está en ese momento en proyección a nivel mundial. Y Karol G tiene cierta afinidad con ella. La ha invitado a varios shows. Y Medellín no podía hacer la elección. Young Mico es... Me perdona que no tengo ni idea. Young Mico es hombre o mujer? Es mujer. Es mujer, sí, es mujer. Es de Puerto Rico, es mujer. Y es la locura en que es reggaetón, me imagino. Sí, es urbano. Urbano, trap, urbano. Sí, o sea, aquí fue reggaetón a toda hora. No pararon de reggaetonear. Sí, 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 sí. Pues la bachata de Romeo, la electrónica de Tiesto. Fue una locura cuando salió Tiesto al escenario de ese estadio. Se quería caer prácticamente. Y también la música de Tiesto Plumo, pues que es regional. Bueno, toda una variedad, pero todos relacionados con urbano. Este video que estamos viendo en este momento, W, ¿esto es quién? Este es Fade. Esa fue la sorpresa de la noche cuando salió Fade. Y creo que es el momento que más se ha repetido en redes sociales. Porque obviamente todo el mundo esperaba alguna manifestación explícita de que andan juntos. ¿Bailaron separadito? No, 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 hubo perreo. Hubo perreo. Hubo bastante perreo. Claro, hubo perreo, no hubo perreo. A ver. Sí, sí, se ven bien. Parece una pareja de 20 años de casado, pero está bien. ¿Cómo quiere decir eso? Por favor. Tengo más cercanía yo. Por favor. Diomar, gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Oigan, hablando en serio, espero que lo de Bogotá fágese también en Bogotá. Seguro que así lo vamos a hacer. La capital se lo merece. Será en abril del año entrante. Carol G, 10 de la mañana, 6 minutos.